Gracias por conectaros a esta conferencia online sobre Homo antecessor, un pequeño monográfico sobre todo lo que sabemos, que es bastante pero nunca suficiente y desde luego estamos lejos de conocer todo lo que sabremos de esta especie que es la más antigua de Europa. Está muy vinculada a las raíces humanas de Europa, lo cual no significa que sean los restos humanos más antiguos de Europa, porque todavía hay restos más antiguos que se han encontrado en distintos lugares. Estos son algunos de ellos. No tienen una especie asignada, no se les ha podido asignar una especie porque son muy fragmentarios y todavía faltan muchos más fósiles para poder realmente asignarles a una especie. En Orce, en Granada, pues tenemos en el yacimiento de Barranco León un diente infantil de un individuo que debió de tener unos 10 años de edad y pues este es el molar, cuya foto veis, que tiene más o menos 1,4 millones de años. Y se encontró además este fantástico yacimiento, pues miles de artefactos líticos del modo 1, del modo oldubayense y muchísimos restos de fauna con marcas de corte por haber sido procesadas por aquellos humanos. También en Orce, en otro yacimiento cercano a Fuente Nueva, tenemos la presencia del modo 1, de la industria oldubayense, con más de 2.000 herramientas de xílex encontradas allí y también fauna procesada. De Orce también procede un fragmento encontrado en los años 80, un fragmento craneal, que se apodó el hombre de Orce, que veis ahí en la fotografía, pues asociado a un cráneo completo de Homo erectus, o una réplica, y que está expuesto allí y bueno, pues ha generado cierta controversia porque distintos estudios consideran que ese fragmento craneal no es humano, sino que puede ser de un équido o un rumiante. En Cueva de Victoria, en Cartagena, tenemos una falange humana, un poquito más reciente que los materiales que he mencionado anteriormente, tiene unos 850-900.000 años, casualmente, o no, la misma cronología que los restos de Homo antecesor de Grandolina, que tienen más o menos esa datación, como explicaré luego, de unos 850.000 años. Y por supuesto, en Atapuerca, tenemos otro de los fósiles más antiguos de Europa, fósiles humanos, en la cima del elefante, esta mandíbula, y este, esto es el mandíbula parcial, y estos dientes que veis aquí, que tiene 1,2, 1,3 millones de años, y presenta, pues una peculiar mezcla de caracteres primitivos y de caracteres modernos o derivados, y bueno, pues todavía tampoco se ha podido asignar a una especie. Estos son los yacimientos, quiero decir, de Atapuerca, del sistema de Atapuerca, digamos, si este es un poco el camino forestal, la pista forestal que está llevando hacia los yacimientos, este es el punto de entrada, lo explico pues para determinadas personas, bastante, yo creo que se han unido a la conferencia y que nunca han tenido oportunidad, porque a lo mejor pues incluso no vivís en España, digamos, aquí es donde se encuentra, este es el punto de recepción de los visitantes, y esta es la trinchera del ferrocarril, esta curva que veis aquí, espero que se esté viendo el ratón moverse, y si no lo explico, a la izquierda de la foto, pues veis la trinchera del ferrocarril que hace 120 años, pues dejó unas obras para, bueno, pues realizar trabajo de minería en este lugar. Esa trinchera lo que dejó al descubierto fue, pues un conjunto de yacimientos, una serie de cuevas que se habían llenado de sedimentos y se habían colmatado, y esos yacimientos fonsiglíferos son los que han producido una enorme riqueza de presencia de fauna y de restos humanos en prácticamente una continuidad desde hace un millón de años hasta, bueno, hasta la Edad Media, de hecho que hay restos de estas épocas. Vamos a detenernos en la cima del elefante, un momento que es de donde proviene esta mandíbula que acabo de mencionar, junto con industria lítica y fauna, y un poquito continuando la trinchera, vemos aquí Grandolina. Grandolina es otro de los yacimientos ahora al aire libre, una antigua cueva, como explicaré más adelante, donde pues aparecieron, apareció el conjunto fósil asociado a esta especie Homo antecesor en el nivel TD6, porque en niveles más recientes también se han encontrado tanto restos de humanos como industrialítica de modo 2, con Homo antecesor hay modo 1, el duvaliense, el más reciente modo 2, achelense, como digo, de los niveles más recientes del mismo yacimiento que ahora explicaré. Hay otros yacimientos, otros cuantos en Atapuerca, parece que todo a Solonce, destaco el de la cima de los Huesos, una cima al fondo de una serie de galerías laterales de Cueva Mayor, este no es un yacimiento que dejó al descubierto la trinchera del ferrocarril, sino que, como digo, es una cima al fondo de una galería lateral de una cueva, donde se concentra un enorme y rico conjunto paleoantropológico de unos 430.000 años asociado a restos pre-neandertales. ¿Cuál es un poquito la historia de Homo antecesor? Vamos a situarnos, hace 26 años, el 8 de julio de 1994 ocurrió un hallazgo, digamos, durante ese año, unos meses antes, mejor dicho, se había hallado esta tibia, la tibia de Bosgrove, el Reino Unido, de unos, más o menos, 400-500.000 años y que pasaba a ser el resto humano más antiguo de Europa, batiendo por mucho a la mandíbula de, perdón, el resto humano descubierto, el resto humano europeo, que, digo, más antiguo de Europa, digo bien, batiendo a la mandíbula de Mauer, que se había descubierto muchísimo antes, en 1907. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en Grandolina, en los investigadores de este yacimiento, están previendo el hallazgo de fósiles humanos asociados a microvertebrados. En particular, tenemos aquí a Mimobisabini, que, junto con el límite de, tenemos aquí, reversión magnética Matuyama-Bruns, que estaba en el TD7, y, finalmente, les animó a realizar una cata, una cata para intentar localizar restos humanos en el nivel TD6. Esa cata la vemos parcialmente aquí en una foto, aquí a mano derecha, y es un pozo que se excavó para, ya digo, buscar restos humanos asociados a Mimobisabini y por un metro por debajo del umbral de reversión magnética Matuyama-Bruns, que está ubicado, que está situado en 780.000 años. Por tanto, si se encontraran restos humanos pensaron de esa antigüedad, o superior, porque se encontraban por debajo del nivel de reversión paleomagnética, pasaban a ser los restos humanos más antiguos de Europa, batiendo a la tibia de Bosch-Crow, que se había encontrado, se había publicado unos meses antes. Y así fue. Este es Grandolina, este es uno de los niveles superiores de una foto ya de hace algunos años, que correspondería a, digamos, la parte alta de la estructura de andamios, donde se estaba excavando, y por debajo de los andamios es por donde vemos aquí el nivel TD7, con la reversión hematuviana Bruns, y el nivel TD6, donde se encontraron los restos humanos. Se encontraron restos humanos en el 94, se encontraron más restos humanos en el 95, como por ejemplo este maxilar, con un fragmento facial, y en el 97, el 30 de mayo, en Science, se publicó, se publicaron el conjunto que se había encontrado por entonces, o hasta entonces, mejor dicho, definiendo una nueva especie homo antecesor para este conjunto de restos. Homo erectus se definió una nueva especie porque presentaba un conjunto de características que las separaban de una forma importante de otras especies humanas que por entonces podían existir en otros lugares, como en Asia, el Homo erectus, y en el norte de África, especies también, o especímenes, mejor dicho, asociados normalmente a Homo erectus, aunque también de difícil asignación en algunos casos, sobre todo alrededor del millón de años, y también presentaban algunos caracteres modernos, con lo cual ese mosaico les llevó a definir esta nueva especie por su distinción morfológica. En conjunto, el registro paleoantropológico de Homo antecesor se compone de unos 170 fósiles, representando a entre 8 y 11 individuos de distintas edades en los infantiles, juveniles y también adultos jóvenes. No es un número muy alto, pero, pues como contaré un poquito más adelante, se esperan encontrar más restos. Como veis aquí en la fotografía, digamos un poquito los, tal vez, a la mano izquierda, los más icónicos, los que nos encontramos más a menudo, tenemos el ATD615, este fragmento frontal, y el ATD669, que es el que veíamos en la fotografía anterior, tanto sin limpiar como limpio, que es este fragmento facial con el maxilar. El ATD696, una hemimandíbula, que conserva la dentición, que vemos ampliada un poquito más abajo, y en vista lateral, pues vemos también, digamos, la composición del 15 y del 69, pues que da lugar a un cráneo todavía no completo, pero que da bastante idea de cómo podía ser el cráneo de Homo antecesor, junto con un conjunto de restos post craneales bastante rico. Tenemos aquí una foto de la exposición del Museo de Ciencias Naturales, con costillas, vértebras, huesos de brazos, piernas, un fragmento de parietal, creo que es parietal, que se presentó hace poquito, de las últimas campañas, donde se encontraron restos de antecesor, y un conjunto de dientes también bastante importante. ¿Cómo era Homo antecesor, en definitiva? Recordemos que es de un millón de años, es la composición cuya fotografía veis ahí, y lo que vemos es varias cosas, un poquito de aspecto primitivo, y otras cuantas cosas de aspecto un poquito más moderno. Si nos fijamos, vemos un doble arco supraorbital, uno en cada órbita, que es un carácter primitivo, y también una frente uidiza. Nos imaginamos claramente cómo sería la continuación, y es un rasgo que se asemeja bastante a la morfología de los erectinos. Sin embargo, en el resto de la cara vemos otras características, un poquito más gráciles, ya no tan primitivas, podríamos decir. Si le doy la vuelta, veis que es una cara bastante plana, a pesar de que es un individuo juvenil, y probablemente la parte medio facial de la cara, pues, continuaría hinchándose en el crecimiento. Sin embargo, en comparación con otros especímenes, un poquito más antiguos, como este, Homo ergaster, este, os presento al chico de Turcana, Turcana Boy. Este es un Homo ergaster de una edad probablemente parecida al chico de la Grandolina, que así es como se apoda el Homo antecesor que os acabo de enseñar, y en los toros supraorbitales sí que podemos ver una cierta semejanza, la frente uidiza también, sin embargo, la parte medio facial de la cara no tiene nada que ver, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, el porqué. Homo antecesor es la evidencia, digamos, más antigua de una cara moderna. Una cara moderna en determinados rasgos, como por ejemplo este que se ve muy claramente, y veis en la fotografía, que es la fosa canina, es decir, la depresión que hay por debajo de la zona orbital, se parece muchísimo a la de Homo sapiens. Tenemos aquí una fotografía de Homo sapiens. Esa depresión es un rasgo de modernidad en la cara de Homo antecesor que no ocurre mismamente en este mismo espécimen que os he enseñado, que es el chico de Turcana, un poquito más antiguo, este tiene 1,5 o 1,6 millones de años, pero desde luego es un rasgo que tiene muy poco que ver con el rasgo equivalente en los Homo erectus. Pero es que además se ha estudiado a nivel micro la estructura de crecimiento y de reabsorción ósea de la cara. Este, por ejemplo, es el Turcana Boy, que os acabo de enseñar la réplica, y vemos aquí los puntos de desarrollo facial y los puntos equivalentes en Homo antecesor, que son muy distintos en la región suborbital y en la región subnasal. A nivel micro, como digo, ese patrón de desarrollo facial se asemeja muchísimo más a los sapiens que a los erectus, con lo cual, por eso, se le considera como un rasgo de modernidad, la cara moderna más antigua que se conoce por ahora en el registro fósil. Y por eso tenemos esta escultura de Elizabeth Dane, expuesta en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, choca ese aspecto tan moderno de una cara que tiene un millón de años casi de antigüedad, sobre todo en la parte medio facial, mientras que tal vez en la región frontal y supraorbital los rasgos son, digamos, más primitivos. Si le tapáis de la mitad de la cara para abajo, en otras palabras, se ve un hominino bastante distinto al que tendríamos si tapamos la mitad superior hacia abajo. Eran individuos que se les ha estimado una estatura notable, podría ser del orden de unos 70, unos 60. Se les asigna un peso también relevante. Eran individuos fuertes, robustos, serían del orden de 70, 80 kilos tal vez. Como he dicho, con una mezcla de patrones modernos y también primitivos, por supuesto, el esqueleto postcranial, como venimos viendo desde casi un millón de años antes, es un desarrollo ya muy moderno, desde los homo ergaster, las formas africanas de homo erectus, y desde luego los erectus asiáticos tienen un postcranial prácticamente igual al nuestro. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Dónde vivían? O, ¿cómo era, mejor dicho, cómo era donde vivían hace un millón de años? Esto es un poquito la reproducción de Grandolina hace unos 850.000 años. Grandolina era una cueva que tenía más o menos unos 27 metros de longitud y una anchura variable, dependiendo de la cueva, llegando en algunas zonas hasta 12 metros, y en primavera y en invierno se llenaba de agua. Entonces, en un momento dado, pues hace unos 800 y pico mil años, se derrumbó parte del techo de la cueva, dejándola al aire libre, y muy poco después, tal como se ve en la estratigrafía y en el conjunto fósil, ya hay actividad antrópica asociada a esa cueva. Es decir, enseguida aquellos humanos entraron a utilizar la cueva con determinados fines. No a vivir en ella, por supuesto. Eran nómadas y se desplazaban continuamente, como lo demuestran algunos de sus huesos, y os contaré luego por qué. Por entonces, hace un millón de años, era Gran Dolina, la Sierra de Atapuerca era un lugar templado. Era un lugar, digamos, podríamos llamarle con vegetación mediterránea, con grandes bosques, grandes praderas, zonas hídricas, abundantes recursos, ríos, lagunas, charcos, y, bueno, pues bosques de robles, pinares, encinas, etc. En este ambiente, en particular, la Sierra de Atapuerca debía ser, por toda esta caracterización que os comento, un lugar muy abundante en fauna y, en concreto, lo que se ha encontrado es muchísima fauna asociada a los restos de antecesor con marcas de procesamiento, sobre todo en ciervos y en gamos, y de forma más oportunista, pues también se alimentarían de caballos e incluso un macaco, ¿no? Se ha encontrado allí también con restos de marcas, ¿no? La industria que utilizaban, como he dicho antes, para procesar esta fauna era el modo uno, un modo uno un poco distinto a lo duvallense africano, más, digamos, orientado a grandes, los núcleos medianos grandes donde se extraían algunas lascas, mientras que hay muchísima más presencia de lascas pequeñas en Europa, ¿no? Y, en particular, en Grandolina, en este modo uno de allí. Hay una peculiaridad en cuanto a la tecnología y es que de la misma antigüedad, unos 900.000 años estamos hablando, en la que nos encontramos en modo uno, en Grandolina, como digo, en esa misma cronología nos encontramos ya en modo dos, en la chelense, incluso en la misma península ibérica, en la Boella, en Tarragona, en Cueva Negra, que está al sur, en Murcia. Con lo cual, esto nos da también una muestra de que el poblamiento humano europeo que comenzó, y hemos visto algunos restos, comenzó hace 1,4 millones de años, se produjo, por supuesto, en distintas oleadas, y había distintos elementos de extinción y repoblamiento y distintos flujos migratorios entrantes en Europa, pero además esa diversidad, esa diversidad de grupos se manifiesta a través de la diversidad cultural que esos grupos expresan y, como digo, dentro incluso de la misma península ibérica con dos formas, dos industrias de talla distintas. Hay otra peculiaridad del modo de vida de doma antecesor y es el canibalismo. Se han encontrado en distintos huesos y vemos aquí, por ejemplo, la famosa mandíbula que os he enseñado antes, mi mandíbula, tenéis aquí un radio y tenéis un metacarpo con marcas de corte por supuesto de origen antrópico. Esto junto con prácticamente la cuarta parte del registro fósil de homo antecesor indica prácticas de canibalismo. ¿Por qué? ¿Por qué este canibalismo? Bueno, hay distintas hipótesis, ¿no? Prácticamente se descarta la de la, digamos, la necesidad alimenticia, como he explicado antes, por una parte los recursos faunísticos eran muy ricos y además tampoco se ve que haya evidencias en el esmalte de estos humanos. La hipótesis más planteada, más defendida es la del enfrentamiento tribal entre grupos que produjo pues al final estas acciones caníbales que hoy nosotros en nuestra cultura moderna vemos horrendas pero tendrían algún motivo ritual o cultural hace un millón de años. Ya digo, la hipótesis del enfrentamiento tribal el registro fósil estos 170 fósiles de que se compone el conjunto de homo antecesor como he dicho la mayor parte son individuos juveniles hay muchos infantiles también algunos adultos jóvenes la hipótesis del canibalismo también podría explicarse porque bueno pues al final atacaban a los individuos a los homo antecesor más frágiles más débiles si queremos verlo así como sería pues eso rangos de edades un poquito un poquito inferiores. ¿Dejaron huella? Bueno pues sí dejaron huella dejaron huellas entonces vamos a ver un minutito de vídeo espero que lo podáis ver y oír antes de haberse hecho una prueba y no hubo ningún problema. May 2013 Hayesboro en Norfolk un storm ha expuesto misteriosos traces de la piscina un equipo de arqueología está llevando un rescuador de la piscina de la piscina la última semana walking across la piscina encontramos esta superficie y se puede ver que está cubierto en hollos y depresiones que han sido washedado por la piscina muy lentamente erotando los sedimentos y 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 se pueden imaginar un hilo, un arch y un arch y un arch. Pero realmente lo que tenemos que hacer es encargarlos y luego tomar muy detalles de fotografías de diferentes angles para construir una 3D reconstrucción. Este es uno de los más importantes arqueológicos en el norte de Europa. Y si estos son los hilos de humanidad, realmente tenemos esta evidencia para los humanos que no se ven en muchos otros sitios del mundo. Bueno, pues Happisburg. Happisburg, lo que han dicho, lo habréis captado algunos, lo que no, pues rápidamente lo resumo. En mayo de 2013 apareció un conjunto de huellas que veis aquí en las fotografías y que dejó al descubierto una serie de tormentas que habían acaecido en varios días. Esas tormentas erosionaron el terreno, está cerca de un yacimiento arqueológico y entonces los investigadores descubrieron estas huellas procedentes, realizaron una serie de moldes y una serie de fotografías de alta resolución y eso les ha permitido estudiarlas a posteriori porque en 15 días las huellas, por supuesto, desaparecieron debido al efecto de las mareas. Este fantástico conjunto de huellas ha visto que perteneció a varios individuos de distintas edades por los tamaños de las huellas y algunas conservadas de una forma excepcional. Incluso, como decía en el vídeo, la forma del talón, la forma de la pisada está muy bien conservada, pues tal como nosotros dejamos una huella en la arena de la playa. Incluso algunas huellas conservan las marcas de los dedos. Se estuvieron investigando, se llegaron, por supuesto, a la conclusión de que eran humanas y la única especie humana que por entonces, hace unos 900.000 años, que es la datación que se ha estimado en estas huellas por asociación con fauna, la única especie humana conocida por entonces es homo antecesor. Entonces, por inferencia, pues se han asociado por ahora a homo antecesor estas huellas. ¿Por qué pudieron llegar allí al sur de Inglaterra? Es porque, como veis ahí, la zona verde de Inglaterra por entonces estaba unida al resto del continente, dado que el nivel de las aguas era notablemente más bajo que en la actualidad. Es un conjunto de huellas que se encontraron en sólo 12 metros cuadrados. La verdad es que es un hallazgo, como han dicho en el vídeo, extraordinario. Bien, ¿qué más novedades? Como digo, este conjunto fósil y las investigaciones del equipo Data Puerca que han continuado desde el hallazgo en las campañas primeras y luego en 2005-2006, otro conjunto, unos 100 fósiles en las primeras campañas y unos 70 en 2005-2006. Bien, pues, como digo, la investigación de este conjunto ha dado lugar a múltiples novedades en los últimos años respecto a esta especie que ha enriquecido de manera notable nuestro conocimiento. Veis ahí arriba a la derecha tenemos una escápula, un homóplato, de hecho, son dos las que se conservan de homo antecesor y sólo hay cuatro escápulas completas en el registro fósil humano, para que os hagáis una idea. Con lo cual, pues, de ellas, de las cuatro, dos o de homo antecesor, pues, os podéis imaginar la importancia que tienen estos materiales. Lo que se ha visto a partir del estudio de las escápulas es que parece obvio, pero hasta que no se estudia, pues, no se puede afirmar con seguridad. Eran seres que habían perdido por completo la capacidad de trepación. Y además, bueno, pues, probablemente, bueno, probablemente no, no voy a tirarme a la piscina, sino que se establece la hipótesis de que pudiera ser una escápula compatible con el lanzamiento con cierta precisión de objetos a distancia, ¿no? Como el registro fósil de escápulas y de escápulas completas es tan limitado, es una hipótesis que todavía no se ha podido confirmar por el momento. Arriba, en el centro, tenemos un análisis de microestrías de molares de homo antecesor. De hecho, a la izquierda es un andertal y a la derecha homo antecesor. ¿Qué es lo que vemos aquí de este análisis de las microestrías? Vemos un reflejo de la alimentación de homo antecesor. No se ha podido determinar, en concreto, qué alimentos son los que ingerían homo antecesor, a partir de las esterías, sí a partir de la fauna asociada que os he explicado antes, los ciervos y los gamos, sobre todo. Pero desconocemos, por ejemplo, qué tipo de vegetales estaban produciendo estas esterías, pero son con una mayor densidad que en otros homininos. Con lo cual, la alimentación de homo antecesor, en definitiva, era peculiar. Era, de alguna forma, distinta a la observada en otros homininos. Y nos ha podido todavía confirmar qué tipo de vegetales, aunque probablemente eran vegetales abrasivos, los que producían este tipo de marcas. Arriba a la derecha vemos un metatarso del pie que tiene un desarrollo anómalo oso y corresponde, a nivel micro se ha observado, a un conjunto numeroso de microfracturas que corresponden a las dejadas, por entendernos, grandes corredores de distancia, podríamos decir, como maratonianos. Es decir, homo antecesor, en este caso, las heridas, las patologías que manifiestan los huesos, como este metatarso del pie de homo antecesor es compatible con una especie que recorriera grandes distancias, a lo mejor, tal vez cada día, 15 o 20 kilómetros, alrededor de su asentamiento, donde se reunían para procesar los animales, que era la cavidad de grandolina que os he explicado anteriormente. Abajo a la izquierda, y abajo a la derecha, lo que vemos son dientes de homo antecesor. Los dientes de homo antecesor tienen una, también, mezcla de caracteres primitivos y de caracteres modernos, pero con muchos matices aquí, muy ricos, de detalle, como se ha podido estudiar también a nivel micro. Los homo antecesor, la dentición tiene bastantes similitudes con los neandertales y con los pre-neandertales también. En el conjunto fósil de homo antecesor, que por un momento dejo los dientes, hay un estudio que se hizo en el 2017 y que presentó un análisis de rasgos morfológicos de homo antecesor en comparación con otras especies de homininos. Lo que se encontró es que el 41% de esos rasgos presentan similitudes, son primitivos, en definitiva, presentan similitudes con especies tan antiguas como incluso Homo habilis, de 2 millones o más de años presente en África. Un 13% de esos rasgos morfológicos del conjunto fósil son similares a los que presentamos Homo sapiens, y otro 22% son similares a los rasgos equivalentes en los neandertales. Volvemos a los dientes, que presentan también muchas similitudes con los neandertales, como por ejemplo esta foto de abajo a la izquierda que os voy a contar. Lo que representa esta foto es la distribución del esmalte en la corona de los molares, de un molar de un antecesor, que es el de la izquierda, un molar de crápina, un individuo neandertal, y un humano moderno. Veis que la distribución del esmalte en un humano moderno es más homogénea, es, digamos, la zona azul más fina, la zona roja o anaranjada más gruesa, mientras que el neandertal, el molar del neandertal y el de un antecesor se parecen mucho en la distribución, y la zona del esmalte más gruesa es periférica, más en la base de la corona. Eso es uno de los rasgos que presentan de similitud el antecesor y el neandertal, y además es un rasgo que presenta de forma exclusiva, o presentaba hasta que se encontró en el antecesor, los neandertales. Al mismo tiempo, esa dentición, esos rasgos primitivos, están muy alejados de los rasgos equivalentes en erectus, y sigo hablando de los dientes, lo cual significa que, a nivel morfológico, la dentición, que es un fósil clave para estudiar la morfología por el nivel de riqueza que presenta, a pesar del aparente poco tamaño de las piezas, da un nivel de riqueza de información tremenda para la entropología. Bien, como decía, esto ha servido para separar los homo antecesor de los homo erectus a nivel de la morfología dental y acercarlos, por ejemplo, a los neandertales. Y abajo en el centro, pues tenemos una curiosidad también, una curiosidad, pero que tiene una implicación importante. Veis ahí, en la foto ampliada, en la foto de, el segundo molar que presenta dificultades para salir porque el tercer molar lo está impidiendo, ¿no? En definitiva, en definitiva, está teniendo problemas como los humanos modernos tenemos con la salida, con la erupción de las muelas del juicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está produciendo esto? Porque, bueno, probablemente la hipótesis que plantean los investigadores, en este caso Laura Martín, francés y equipo, es la modernidad de la cara, en concreto reflejada, muy reflejada en el maxilar, como os he enseñado antes, es lo que está impidiendo, lo que está restringiendo el espacio para la erupción de los molares. Vamos a avanzar. Y bueno, pues la última novedad ha salido pues hace poco, en realidad, ¿no? Pero es una novedad muy importante respecto a la posición filogenética de Homo antecessor respecto a otras especies europeas, ¿no? La paleogenómica está produciendo, está explotando, podríamos decir, como técnica que está permitiendo determinar la posición filogenética de determinados especímenes, dado que permite, de alguna forma, comparar trozos de la secuencia, en este caso la proteína que se ha extraído del esmalte dental, que es arriba a la izquierda el fragmento molar del cual se ha obtenido, permite comparar esos trozos semejantes secuenciados con otras especies. Gracias a eso se puede determinar con mucha precisión, sin necesidad de conservar ADN, que a Homo antecessor no se le ha podido encontrar todavía, material genético conservado, sin embargo, de la paleoproteómica sí está permitiendo posicionar esta especie respecto a otras. La foto de abajo a la izquierda, como he dicho, el blanquito es el trozo de molar del cual se extrajo esa proteína que se pudo secuenciar. A la derecha, ese pequeño fragmento de diente gris, es un trozo del diente de Homo erectus de Demanisi, el yacimiento de Georgia, que tiene una antigüedad de 1,8 millones de años, y se ha podido analizar también la proteína de ese diente sin resultados concluyentes, no ha tenido éxito ese análisis, pero ya es un hito muy importante que se ha podido extraer y procesar esa proteína. Y abajo tenemos una mandíbula de eseaje, que es la que por paleoproteómica se permitió asociarla a esa especie de la cual no tenemos apenas conocimiento, salvo unos pocos molares, un trozo de falange humana, y esta mandíbula, los denisobanos, una especie asiática que vivió hace unos 100.000 años, un poco arriba, un poco abajo, en paralelo con los sapiens y con los neandertales. Volviendo al árbol filogenético que tenemos pintado aquí, lo que se ha determinado es su proximidad con la especie basal que fue el ancestro común de los neandertales y de sapiens. ¿Y esto qué significa? Cuando se definió José María Borruda de Castro y equipo en 1997 esta especie, inicialmente propusieron a un antecesor como un firme candidato a ser el último ancestro común de neandertales y de nuestro linaje sapiens, los humanos modernos. Por entonces, todavía se pensaba en la especie homogilebergensis como ese ancestro común y estaba caracterizada por distintos conjuntos fósiles, pero que tenían una antigüedad todavía entre 500.000 y 200.000 años, demasiado reciente. Digo demasiado reciente porque precisamente la genómica ha permitido determinar, y el hallazgo, por ejemplo, de los venisovanos y la secuenciación del genoma neandertal, ha podido determinar que la separación entre el linaje sapiens y el linaje neandersovano, es decir, el punto común, el ancestro común de venisovanos y de neandertales, esa separación entre sapiens y neandersovanos, ocurrió hace unos 800.000 años. Es una antigüedad muy grande como para poder descartar que la especie homogilebergensis, asociada a un conjunto bastante heterogéneo de fósiles, como he dicho antes, tanto africanos como europeos, ya digo, da fuerza a descartar esta especie como el ancestro común. Pero como digo ahora, el hallazgo de la secuenciación de la proteína del esmalte domo antecesor ha permitido confirmar su posición muy cercana a ese último ancestro común de neandertales y de sapiens. Volviendo, digamos, a reforzar la hipótesis de que homo antecesor seguramente su especie madre, su origen, probablemente es muy antiguo y habrá que retroceder tal vez hasta especímenes como los de Demanissi de hace 1,8 millones de años y es una lástima pues que no haya tenido resultados concluyentes este diente, pero a buen seguro en los próximos pocos años el suelo que estoy diciendo habrá quedado obsoleto porque se habrá concretado mucho más estos orígenes de homo antecesor. Y esta es la última gran novedad, ¿no? Espero que haya sido de vuestro interés. ¿Tenéis más información? Ah, bueno, me dejo una. Perdón, el futuro próximo, ¿no? El futuro próximo del cual he venido dando algunos spoilers a lo largo de esta presentación y qué es lo que va a pasar, ¿no? Veis aquí, a mano derecha de la foto de la derecha, ahí se ve mucho más claramente ese pozo, esa cata que se hizo. Para llegar al nivel TD6, el nivel TD6-2 es en el que aparecieron esos primeros 100 fósiles de homo antecesor y se está llegando ya muy cerca de nuevo a llegar al nivel TD6 en la excavación completa de Gran Dolina con lo cual se espera que en las próximas muy pocas campañas se llegue a ese nivel a excavarlo en su plenitud y, bueno, pues dado que en esa cata, solo de esa cata tenemos un importante conjunto paleontropológico, que ya quisieran otras especies, pues, digamos, se espera que aparezcan centenares de fósiles, ¿no? De otras edades, ¿no? Tal vez adultos un poquito más ancianos y permitan caracterizar, digamos, de una manera mucho más completa esta especie. No solo eso, sino que de la recuperación de los materiales y del análisis secuenciación proteómica y, quién sabe, si genómica, se pueda, digamos, también concretar con mucha más precisión la posición filogenética de un antecesor dentro del árbol filogenético. También está por ver qué pasa con Homo erectus, una especie que vivió en un periodo de tiempo, vamos a decir, demasiado amplio y a lo largo de una franja geográfica gigante de África y de Eurasia, como para tal vez considerarlo una sola especie. De nuevo, apostaría a que la paleoproteómica y la paleogeonómica nos pueda seguir proporcionando información si se puede recuperar proteínas o ADN que nos permitan secuenciar y determinar relaciones entre especies, permita enriquecer un poquito más en qué consistía ese flujo migratorio de grupos humanos entre África y Eurasia desde hace prácticamente dos millones de años y, digamos, hasta hace un millón de años, como tenemos aquí en este momento preciso a un antecesor y de ahí hasta hace otro medio millón de años posteriormente con una diversidad enorme de los homininos en Europa, tanto que nos cuesta muchísimo determinar las especies a las cuales pertenecen muchísimos de estos individuos que se van encontrando, de estos fósiles. Como decía, ahora sí, espero que os haya interesado, espero que hayáis podido ver un poquito más en conjunto en qué consiste la especie de Montecenso, cuáles han sido las últimas novedades. Este es mi blog, nadcrackerman.com y si ponéis esa dirección, pues veis un conjunto de artículos que he ido escribiendo de Montecenso antecesor a lo largo de, bueno, pues me parece que los seis años de vida que tiene ya el blog. De nuevo, muchísimas gracias por conectaros y, bueno, pues os convoco, como hemos dicho al principio, a una próxima charla del Club de Ciencia Guadilla el día 12 de junio a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Vamos a abrir, si os parece, un turno de preguntas. Si queréis, pues de una manera, a lo mejor un poquito más informal, hay un chat que voy a abrir y no sé si Enrique, pues también me podrá ayudar tal vez. Sí, dime, pregunta si queréis hacer una pregunta. Hay una pregunta en el chat que dice, hola José Manuel, al que está todo, hola Roberto, gracias. Entonces, ¿dónde quedan los denisobanos? Pues los denisobanos se quedan probablemente muy cerca de los neandertales. Como he dicho antes, ya se empieza a llamar a ese ancestro común neandersobanos y lo que se ha visto es, efectivamente, distintos eventos de hibridación entre neandertales y denisobanos y también dejar un rastro en el genoma de los humanos modernos. ¿Qué es lo que pasa? Que los denisobanos es una especie muy peculiar. Como he dicho antes, todavía el conjunto de fósil de los denisobanos me parece recordar que no llega a una decena, con lo cual es muy limitado a molares, un trozo de falange y esa hemimandíbula, con lo cual es un conjunto realmente limitado como para poder definir una especie, lo que se ha definido es un grupo humano, probablemente algunos de los materiales hoy asociados a homo erectus de una época moderna o asociados a unas formas arcaicas de humanos, o incluso algunos dicen sapiens arcaicos, aunque en Asia no está muy extendido este concepto, Asia es más bien restringido a África. Como digo, algunos de los materiales de esos fósiles, como el cráneo de Dali, por ejemplo, pueden llegar a estar realmente a ser denisobanos, a acabar asociándose a esa especie, pero necesitamos todavía muchos más hallazgos para poder concretar la situación, la ubicación de los denisobanos dentro de nuestro árbol. A ver, ¿alguna pregunta más? Carlos Vázquez Solís, unos días desde el truco. Quizás me explico un poco del tema. Soy psicólogo y filósofo y me empieza a saber si me estoy en respeto a los comportamientos sociales de lo humano externo. Gracias. Muy bien. Espera que esa es otra respuesta. El orador, mi amigo Roberto, tiene un libro excelente del tema que se llama Historia de la compasión. Él no lo va a decir porque es otro tema. Es un libro excelente para el comportamiento social de los homocapismos. Roberto. Gracias, Enrique. Te he oído muy mal. Perdona, estaba así porque te he oído muy mal, pero te he entendido las palabras clave. Lo que conocemos realmente del comportamiento social es poco más de lo que he explicado. Es decir, que no es poco. Hay que tener en cuenta que una especie definida a partir de 170 fósiles en asociación con industrialítica del modo 1 oduballense y en asociación con un montón, con centenares de restos de fauna procesada, sobre todo, como he dicho antes, ciervos gamos, bueno, da mucha información y además la utilización de gran dolina, de esa cavidad, como sitio para realizar el procesamiento de esos animales y además el comportamiento del canibalismo. Voy a hacer un pequeño reto de pensamiento para todos. Lo que hemos encontrado son fósiles canibalizados de homoantecesor. Eso no significa que el homoantecesor sea el caníbal. No necesariamente. No tenemos evidencia de que ellos fueran los caníbales. Lo que tenemos son fósiles canibalizados. Es decir, otro grupo humano en ese enfrentamiento tribal de una especie distinta, tal vez pudieron llegar a comerse, no necesariamente comerse, pero sí tratar los restos de homoantecesor, separando la carne de hueso, el tuétano, etcétera, con algún cierto motivo. Digamos, eso es un poco el comportamiento social que tenemos. El libro que Enrique amablemente ha mencionado, el de Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, aborda esto, aborda homoantecesor, y no lo aborda desde el punto de vista de la compasión, sino cómo se ubica el conjunto, el sistema atapuerca, donde sí que un poquito más adelante tenemos evidencias de compasión. Digamos, cómo se ubica el sistema atapuerca y el poblamiento humano europeo en el camino que nos está llevando hacia el desarrollo de comportamientos humanos. Ese paquete humano, digamos, ese paquete de comportamientos humanos es donde yo en el libro ubico la compasión, como uno más de esos comportamientos humanos. Yo lo que planteo en el libro es que ese desarrollo de capacidades sociales que muchas veces nosotros decimos humanas, o más humanas tal vez que en otras especies animales, ese desarrollo también tuvo como parte de ese paquete humano la compasión como lo viene demostrando distintos materiales en el registro fósil. De Antonio Carretero a todos. El Homo Heidelbergensis entonces es más o menos próximo a Neandertales y Sapiens que ante Césor. Parece que en el diagrama es más próximo. Bueno, voy a responder con otro ejemplo de atapuerca. La cima de los huesos, ya os he contado de lo que consiste y los 29 individuos que se encontraron allí a partir de centenares de fósiles también que aparecieron, tienen 430.000 años y durante unos cuantos años fueron definidos como Homo Heidelbergensis. Un poco cuando Homo Heidelbergensis se consideraba ese ancestro común y se veía que empezaban a tener rasgos muy claros de Neandertales pero también otro tipo de rasgos, incluso algunos más asociados también a Sapiens, pero no la cara, porque la cara tan moderna de un antecesor no la tenemos recogida en la cima de los huesos. La cima de los huesos, la cara es muy Neandertal. Bien, esa asociación con Homo Heidelbergensis se deshizo. Los mismos investigadores de atapuerca que propusieron esa especie para el conjunto de cima de los huesos desvincularon el conjunto de cima de los huesos de esa especie y ahora mismo no tiene una especie asignada encima de los huesos sino que, eso sí, se consideran pertenecientes al linaje Neandertal, pre-Neandertales. Si es más o menos próxima a Neandertales, depende de cuáles. Como he dicho, y en el diagrama salía, hay distintos grupos que se han ido llamando Homo Heidelbergensis y esos grupos, muchas veces entre ellos, tienen algunas discrepancias morfológicas y se ha utilizado Homo Heidelbergensis por ser la única especie europea, o sea, ha venido de forma clásica, que había por entonces asignable a los nuevos conjuntos de fósiles de entre 200 y 500.000 años, por redondear. Bien, ¿qué es lo que pasa? O sea, en ese cajón, en esa etiqueta de Homo Heidelbergensis se han ido incluyendo tal vez un conjunto demasiado heterogéneo de fósiles. Puede ser Homo Heidelbergensis una única especie con distintos grupos humanos que explique la variabilidad o cuya variabilidad sea explicada por los flujos migratorios que existían, también muy acusados por los periodos cálidos y glaciales que había en Europa durante el Cristófeno Medio. Podría ser también, ¿no? Y hay investigadores que así lo proponen. No necesariamente Homo Heidelbergensis, pero sí una única especie europea que acabó siendo, acabó, digamos, evolucionando hacia Homo Neandertalensis. Por eso, tal vez, es por lo que se asocia a los Homo Neandertalensis un poquito más cercanos, perdón, Homo Heidelbergensis un poquito más cercanos a los Neandertales. Eso es un poco la explicación. Sabrina, Simón, ¿en qué época geológica llegaron los primeros humanos a Europa? Es en el Pleistoceno. Estamos hace un millón, en el entorno de un millón de años, aunque, como digo, hay restos más antiguos que pueden llegar a 1,4 y esperemos que sigan apareciendo. El mismo Orce, ojalá, pues puedan seguir apareciendo restos. Orce es un conjunto de yacimientos en ese municipio que tienen un potencial extraordinario, ¿no? Una extensión enorme y que, bueno, pues en cada campaña se va excavando y se van encontrando restos paleontológicos de una importancia enorme. También muchísima industrialítica, industrialítica del modo 1, en muchos casos similar a la africana. Y bueno, pues esperemos que de ahí puedan seguir surgiendo nuevos materiales. Germán Sansa dice, Oh, Montesésor, con la proteónica, nunca lo sé cómo se dice, sabemos, como has dicho, que se relaciona con los antepasados, los neandertales, sapiens y misovanos. Pero, ¿podría ser el final de una cadena? Es decir, un antepasado que evolucionó en Europa sin dejar descendencia evolutiva. Perfectamente, perfectamente. Primero, Germán, le agradezco en público la foto de la portada de la presentación de hoy, que es de él, y como he puesto en el crédito ahí la última lámina, y bueno, es una foto, la verdad, que extraordinaria por lo que refleja, ¿no? Ya es extraordinaria la escultura, pero en particular esa foto no es más. Gracias por la pregunta, Germán. Y sí, efectivamente, es probable que se extinguiera. Es decir, si no llegamos a encontrar, si no tenemos sorpresas de una vinculación posterior de Montesésor con otras especies europeas, ojalá encontremos vinculación anterior, como por ejemplo, grupos erectinos e incluso asiáticos, que es la hipótesis con que más fuerza apuestan los investigadores de Montesésor, de un origen asiático y en concreto de Asia Occidental. Por ejemplo, el corredor levantino, le llama José María Buena de Castro, un punto caliente de biodiversidad que hace un millón de años perfectamente pudo ser también origen de una gran diversidad faunística y en concreto de Montesésor pudo haber venido, o las especies, los grupos madre de Montesésor pudieron haber venido de allí, pero a lo mejor no dejar de ascendencia. Yo creo, y así un poco también lo manifiesta el registro fósil, que la variabilidad tan terrible que hay en los especímenes humanos durante el Pleistocene Medio pudo obedecer a una secuencia de eventos de extinción y repoblamiento y progreso de grupos humanos hacia el norte más frío en glaciaciones y huida a refugios peninsulares del sur de Europa en periodos fríos y viceversa, de expansión en periodos más cálidos. En ese va y viene, en esa sopa genética que se iba produciendo en Europa, el encaje de Montesésor todavía es desconocido, no se puede concretar, pero perfectamente pudo haber sido una... no haber tenido descendencia como antecesor, en esa sopa genética, pero todavía no se puede afirmar ni una cosa ni la contraria. No tenemos más preguntas en el chat, ahora una pregunta mía. ¿Por qué siempre los representamos con la piel blanca? Bueno, la pregunta es buena. La escultura es blanca, déjame empezar por lo fácil. La escultura es blanca dentro de las que hay en la exposición de los homeninos, la Galería de los Homeninos del Museo de la Evolución Humana, esta es la única tan blanca. Es una metáfora de que el conjunto fósil de Homo antecesor todavía no está completo. Estará completo, estará empezando a estar completo cuando se vuelva a llegar en su completitud al nivel Td6 de Grandolina. Dado que es un conjunto ahora mismo incompleto y no permite caracterizar suficientemente en la forma completa a la especie, tú ves en la Galería todos los homeninos de un color más oscuro y con pelo, y con vello corporal y Homo antecesor no, por eso su apariencia un poquito extraterrestre. Y ahora a la formal, la respuesta formal a esa pregunta es efectivamente la mutación genética que no nos dio, entre comillas, el color blanco de la piel a los europeos es muy posterior a Homo antecesor. Es decir, probablemente los erectinos y Homo antecesor no tenemos información para representarlo, pero debería ser todavía de una tonelidad oscura porque es bastante previo a esa mutación que nos aclaró la piel a los europeos hace, sin mal no recuerdo, del orden de 8.000 o 6.000 años o 5.000. No hay más preguntas en el chat, estamos bien. No hay más. Pues muchísimas gracias de nuevo, os esperamos dentro de dos semanas. Perdona, Roberto. Perfecto. Sí. Soy José Manuel. Hola. Hola. Gracias. Oye, te iba a preguntar una cosa a tenor de la última respuesta que has dado. Parece ser que por la técnica el Neandertal era blanco. Lo que se ha visto es que tenía el pelo, en una gran proporción probablemente tenía el pelo de color rojizo, pero ni siquiera los ojos azules como se ha expuesto en muchas figuras, ni siquiera está confirmado que tuviera los ojos azules. Sí se le ha visto el color, ya digo, del pelo rojizo, seguramente en una proporción mayor que la de los humanos modernos. Ellos ya tuvieron la mutación que producía en una proporción de ese color, ya la tenían los neandertales. Pero todavía no hay ningún estudio que fehacientemente asocie el color blanco a la especie Neandertal tampoco. Ok, gracias. Muy bien.